Tortrix, una marca muy, muy chapina, que hizo rendirle un homenaje a algo muy especial en este primero de noviembre. No, no es el feriado, ni el puente que tomaste, tampoco el fiambre que desayunaste, almorzaste, cenaste y llevaste a la oficina. Es el barrilete, pero no un barrilete normal, sino aquellos barriletes que no vuelan, que se rompen, que se traban, o que... ¡Pues yo te trabí para acá mi barrilete! Es por eso que Tortrix creó el barriletortrix, un barriletote bien chilero, como los de Zumpango. ¡Échale un ojo! ¡Chulo tu barrilete, Boscolocho! ¡Qué chilero se miraba! Este barriletortrix va por todos los que no volaron, elevado por gente que tenga ñeque, que se mire que almorzó con Tortrix. ¡Chula mi guate, va! Disfrutemos este mes de noviembre su frito y sus paisajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!